y la que podía existir en Euskadi o en Cataluña respecto a lo que era aceptable allí y lo que no era aceptable aquí. Y yo le preguntaba al señor López Basagüren si la cuestión era únicamente el encaje legal o el encaje constitucional o había algo más, o si había algo más. Si el hecho de que aquí nos encontrásemos como nos encontrásemos se debía a un bagaje o a una cultura política y democrática diferentes. Usted ha dicho que no ve en los nuevos juristas una cultura federal. Yo me atrevería a decir que ya no la hay ni siquiera autonomista y a la vista de los sucesos de hoy yo diría que incluso lo que hay es una cultura antidemocrática que se formula en detener a quien no piensa lo mismo. Pero respecto de la ley de claridad ha mencionado al principio de su intervención que el Tribunal Constitucional reconoció que era necesario un diálogo político. Usted ha dicho en alguna entrevista que en la Constitución todo puede cambiarse excepto la igualdad y la dignidad humana. Entiendo que sí se puede cambiar en la Constitución también en los estatutos. Y yo le preguntaría, ¿es lícito que haya una parte ahora mismo de la representación política que esté impidiendo, dificultando, sin edíe este cambio? Y diría más, cuando usted se ha referido a que el Tribunal Constitucional tiene una responsabilidad cuando se aparta de la voluntad de la ciudadanía teniendo en cuenta que la ciudadanía catalana también es ciudadanía española, ¿cómo se sustancia la responsabilidad del Gobierno de España ahora mismo cuando se está apartando de la voluntad de la ciudadanía catalana? Avanzando un poco más en su intervención, en su día usted dijo que el derecho era más que un conjunto de leyes, que era la forma en la que las sociedades intentaban dar solución a sus problemas. Pero también ha dicho que el Tribunal Constitucional tiene que ser leal al sentido de la Constitución, al espíritu constitucional. Si el derecho es más que un conjunto de leyes, ¿por qué entonces tenemos un Gobierno en España que apela exclusivamente al cumplimiento de la ley y no al espíritu de la Constitución para hacer frente a un problema de convivencia política como el que existe en Cataluña? Y yo diría más, ahora mismo el sentido, el espíritu de la Constitución consiste en detener a quien piensa diferente. Ese es el espíritu de la Constitución española. Yendo más allá, bueno, y avanzando en mi exposición, bueno, usted misma, entiendo, bueno, varios magistrados del Tribunal Constitucional en su momento dijeron que veían inconstitucional suspender a cargos públicos que no cumplieran las sentencias, porque entendían que cedía el carácter sancionador de las funciones del Tribunal. ¿Usted cree que ese espíritu que yo he dicho antidemocrático, que embarga ahora mismo al Gobierno de España, puede haber tenido un reflejo en ciertos miembros del Tribunal Constitucional? Porque, claro, el propio Tribunal Constitucional ha dicho que la interpretación del alcance de las competencias no compete a los Estados. Y ha dicho el propio Tribunal que el Estado se excede en sus competencias y ha mencionado incluso derivas preocupantes. Algo con lo que estoy de acuerdo, por supuesto. Yo le preguntaría, igual que le pregunté en su momento al señor López Basaguren, ¿cree usted que existe ahora mismo una recentralización de facto en el Estado, vía leyes básicas y decretos? ¿Le parece lícito que así sea? Y le preguntaría, además, ¿qué alcance y consecuencias tiene dicha recentralización ahora mismo? Y ya por terminar, y de alguna manera por resumir mi intervención, yo diría, si ahora mismo la Constitución es inamovible, si la ley se interpreta en un sentido literal y no en su sentido, en su espíritu constitucional, si se utiliza la ley sistemáticamente para recentralizar y si se interpreta en la ley que su sentido es detener a quien no piensa lo mismo, ¿qué futuro tiene este Estado, este Estado de las autonomías que salió en 1978? ¿Qué futuro tiene este país? Muchas gracias.